Guido, Monja, felicitaciones. Te queda el honor de hacer la primera pole de la Fórmula 2.0 en el Autódromo de San Nicolás. Sí, un orgullo. Muy buen trabajo de mi equipo. La verdad que el auto funcionaba de una manera excelente. Y bueno, el trabajo del principio del fin de semana fue de menor a mayor. Caímos muy bien como equipo. Yo no estaba muy cómodo con el auto, pero bueno, el ingeniero Martín y Lucas me ayudaron a corregirlo y a ponerlo como yo quería. Yo modifiqué varias cosas de mi manejo y bueno, pudimos hacer un buen combo y estar a la altura. Lo importante, ¿no? Que al momento de salir a clasificar, el auto volvió a demostrarle buen ritmo. Y en la clasificación lograste una importante ventaja de cara a lo que fue la superclasificación. Sí, es verdad. En la clasificación, la verdad que personalmente fui mejor. En la superclasificación no fui muy redondo. Me sobreexigí un poco yo tal vez y bueno, me fui un poco de lo que es la huella que está muy marcada actualmente. Y bueno, nada. Pero por suerte pudimos hacer redondos a la segunda parte y hacer esa diferencia para mantener la pole. ¿Te deja tranquilo que tanto el funcionamiento en la clasificación como en la super, a pesar de ese error, pudiste estar adelante? ¿Te deja tranquilo eso? Sí, me deja muy tranquilo. Aparte, en comparación a otros autos, mientras giraba en la clasificación normal, se notaba la diferencia. Así que estoy contento, estoy contento con el funcionamiento. Bueno, y ahora se vendrá el momento de batallar, de salir a la carrera y ver cómo se comporta el auto y en este autódromo con más autos en pista. Sí, va a ser una experiencia bastante desafiante. No tanto por ahí por el largardécimo, por la grilla invertida, porque ya estamos más o menos acostumbrados. Sino más que nada por ver los lugares de sobrepaso, a ver si se puede sobrepasar bien con el tema de la suciedad, de la pista. Así que nada, va a ser un desafío y bueno, a aprender de eso. Bueno Guido, felicitaciones. Primera pole en el autódromo de San Nicolás, Guido Mocchia. Claro, muchísimas gracias. Dejame agradecerle al equipo LR Team, a toda mi familia y a McDonald's Argentina por el apoyo. Gracias por pasar por un mundo aporte. Gracias, igualmente.